Cambiando de tema, también estás presentando un libro, Miguel, es polifagético y ya no solo quiere enseñar a los entrenadores de fútbol, no quiere revolucionar a la Federación Española de Fútbol, sino que además ha escrito un libro, ¿con qué intención? Pues mira, tiene una doble vertiente, una vertiente que es la parte puramente técnica, que es la de desarrollo profesional de entrenador de fútbol, que es explicar cómo se rellenan contratos de entrenadores, explicar la normativa del Reglamento General Española en cuanto a alineaciones indebidas, expedición de licencias, es una parte puramente técnica, y luego hay una parte puramente autobiográfica, desde el punto de vista profesional, no personal, evidentemente, y un poco de explicar todo lo que yo he pasado hasta llegar a donde estoy con CNAF, jura, ¿no? ¿Por qué? Porque como desde hace muchos años hay una campaña de acoso y derribo desde la Federación Española de Fútbol y de otras territoriales, en cuanto a mi figura como profesional, de entrenador y también como persona, creo conveniente en ese libro de explicar todas esas cosas que se dicen que son inciertas, por lo tanto, y donde me da derecho a defenderme y a explicar cómo he logrado implantar la enseñanza deportiva de entrenador de fútbol en toda España. Entonces, ese libro tiene un poco de eso, anécdotas, incluso de lo que hemos tenido que pasar para abrir CNAF el Ministerio, aquí, en Murcia, en Madrid, en Barcelona, por lo tanto, es un libro muy interesante, ¿no? Porque una persona cuenta una experiencia que ha vivido él en primera persona, donde haya participado en que todas estas cosas se hagan adelante, con reales decretos, y bueno, pues es un libro un poco específico, evidentemente. Hay algunas anécdotas, como bien sabéis, pues mi tema que me dio un poco de popularidad, ¿no?, que fue la denuncia a Zidane, a Rivas en el Cartagena y a Yeste. Entonces, bueno, pues un poco se junta todo y lo creo todo mezclar en un libro de la editorial Círculo Rojo y espero que sea muy buen acogido, de momento ya vamos a unas ventas muy importantes. Ahora que ha comentado sobre Zidane, ¿cómo valora la respuesta que se ha dado al caso Zidane? Bueno, por parte del TAT, que es el Tribunal Administrativo del Deporte, que le dio un indulto me parece fatal, pero bueno, lo que yo perseguía, que era concienciar al colectivo, y bien que lo hice, porque llegó hasta el mundo entero, pues de que los entrenadores somos una profesión y de que para poder ejercer se necesita titulación. Gracias. Gracias.